Hola, buen día para todos y todas y hoy el mensaje está tan hermoso, tan especial, nos habla el Amado Arcángel Chamuel y Rafael y nos dice, estamos aquí para acompañarte, invitarte a que te abraces, a que abras tus alas propias y te abraces con esas alas, para que de esa manera recibas el alivio que necesitas para tu proceso y tu camino. El Amado Arcángel Chamuel y Rafael nos invitan a que cada vez más nos cuidemos, nos acompañemos, nos escuchemos, nos tengamos paciencia y nos demos el permiso de que nos conectemos con ese merecimiento y con ese amor propio de acompañarnos, de darnos la palmadita de la buena suerte, de la palmadita de felicitaciones y que no seamos tan duros desde el juicio hacia nosotros mismos, sino que nos demos el espaldarazo, nos felicitemos en todo lo que hemos logrado y nos demos el aliento de continuar trascendiendo lo que así es necesario modificar para continuar avanzando. Un abrazo grande y luminoso, un feliz día para todos y todas. Chao. Un abrazo grande y luminoso. Un abrazo grande y luminoso.